¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¿Cómo te llamas, preciosa mía? Me llamo Aina Flores. ¿Y cuál es tu sueño, cariño mío? Mi sueño es ser cantante profesional. Yo te veo ya. Yo ya te veo. El look ya lo tienes, eh. Hombre, con este sombrero tienes medio camino hecho, ya te lo digo. Bueno, cariño, pues cuando tú quieras empezar, esto está hecho para disfrutar. Es que creo que ese es uno de tus sombreros. Fíjate lo que te digo. ¿En serio? Curioso, ¿no, la historia del sombrero? Pues sí. Disfrutamos de cada pecado. Nos reímos y lloramos. Y nos vieron despeinarnos por ahí. Nos comimos a bocados. Nos dormimos en los brazos. Domingos de resaca por Madrid. Y perdimos la vergüenza. Y las llaves. Desjuntamos cada calle de atrás. Me pusiste la luna en las manos. Te gané sin temblar de un asalto. Nos rompimos en el alma en pedazos. Me reclaman los años y no estás aquí. Me niego a borrar los mensajes. Prender fuego a la casa no sirve. El amor cambia, nunca se extingue. Cualquier día la lluvia nos mueve. Hace en ti. Hace en ti. Con la miel en los labios. Con la miel en los labios. Muchas gracias. Muchas gracias. La cosa se está poniendo tensa, ¿eh? Sí, sí, sí. Se está poniendo. ¡Qué bárbara! ¡Pero tú de dónde sales! ¡Qué león! ¡Estás emocionado! ¡Oye, qué bonito! ¡Haz canto! ¿Qué va a pasar aquí? A la miel le va a dar el ticket por ahora. Mira, Inoa, lo que te digo. A ver. Yo siempre he dicho que España es uno de los países donde más arte hay. Vale. Y una de las pruebas de ello eres tú. ¡Olé, tú! Muchas gracias. ¡Olé, tú! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Noa! Mira, has empezado con un tono tan bajito que ahí nosotros estamos descubriendo tu verdadera voz, que es preciosa. Has ido enseñando tu voz poquito a poco y nos has dejado con la miel en los labios aquí a todo el mundo. Muchísimas gracias. Sí, claro, bonita mía, enhorabuena. ¡Ay, Noa! Cantas con mucha delicadeza, con mucha sensibilidad, eres muy dulce. Espero que practiques un poquito más los bajos porque quizás es lo que te queda, pero me encanta ese cambio que haces cuando subes y bajas de volumen porque nos pone el pelo de punta. Sí, muchas gracias. Y me encanta. A mí la verdad que la canción me gusta, pero yo creo que has elegido una canción muy bonita, pero que era muy difícil. La has defendido muy bien, pero es verdad que, bueno, quizás me hubiera gustado escuchar, pues, otra cosita a lo mejor que para tu voz, pues, no sé. Es el principio solo. Es el principio. Es el principio lo más grave, luego ya estaba todo en su tono perfecto. La pobreza está emocionando. No me llores por favor mi amor No llores No pasa nada Es la emoción Pero es de bien Es de bien Maravillosamente bien Lo has hecho precioso mi amor Mi niñao Compañeros Yo solo digo una cosa Diga de verdad Es que es la sensibilidad Personificada ¿O no lo veis? Sí, sí, totalmente ¿O no lo veis? Pues no sé yo Bueno Eso no se dice Votamos Te has puesto de pie, ¿no? No se puede decir No sé yo A mí me había parecido aquí otra cosa Votamos ya Van a votar Aunque Camela no está ayudando A ver Ángeles, tú aquí tienes la... Mira, te voy a decir una cosa Es que no se puede decir No sé yo, no sé yo, no No sé yo, no O sí o no Pues yo por mí se lo doy Pues entonces se lo damos ¡Para adelante! Preciosa para ti No me llores No pasa nada ¡Listo! Súbelo para arriba Súbelo para arriba Ahí Que se vea Eso Primer pique dorado de la noche Chicos ¡Pique dorado de Camela! A tu familia Dedicación a tu familia ¿Dónde estáis? ¡A la entrada! ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, lágrimas de alegría y de emoción Yo quería sacar un temita Perdonadme que os interrumpa Tú cuando ella ha sacado este sombrero ¿Tú qué has dicho, Ángeles? Como uno de Camela Como yo Es el mismo modelo que yo me pongo Es que es uno de ellos ¿Qué pone ahí? No te lo puedo creer Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Pero bueno! ¿Eres tú? ¡Y mira dónde estás ahora! ¡No! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Qué guay! Yo no me acuerdo ya de este día Yo fui a un concierto vuestro Y llevé una camiseta Que ponía Camela 25 aniversario O sea, que eso hace ya dos años por lo menos Y un dibujo que os hice Y esta vez pude tener la suerte De estar en primera fila Y cantando todas las canciones Os disteis cuenta Y me disteis el... ¡Qué lindo, por favor! ¡Me encanta esta historia! Pues me da suerte Vente, vente, que te voy a poner con tu gorro de ángeles Tu ticket dorado de ángeles y de Dioni Te vamos a poner en tu sitio ahí Mira, ahí estás Ainhoa Flores Ticket Dorado de Camela Te coloca directamente Arriba de todo del ranking Y pasas a las semifinales De Idol Kids A ti por venir, cariño Está muy nerviosa, está muy nerviosa Venga, me la voy a llevar Bonita Enhorabuena Por aquí, por aquí Si esta actuación te ha gustado ¿A qué esperas para suscribirte? ¿A qué esperas para suscribirte?